Cada joven ya estamos de regreso en Inquisitor Oficial El día de hoy voy a poner a prueba una cosa bien chidora Y que salió con la actualización 12.5.7 No estoy hablando de los gigas de RAM que se le pueden poner virtualmente No, 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 estoy hablando del modo rendimiento que traía Que te pone la batería azul y se ve que está super Saiyajin Así que, vámonos recio jóvenes En tan inicié la partida con el TPP Que es, no sé qué quiere decir bien Pero me pone la primera persona y se ve mejor Entonces, bueno, no sé si se ve mejor Pero yo digo que sí porque a mí me gusta más la primera persona Así que vale, comenzamos con el gameplay Estamos a unos 60 FPS estables Se siente aquí muy fluidísimo Y miren, ahí ya me llega el aviso de que El COD Mobile ya corrió 1000 FPS Yo creo que es porque ya llevo rato jugando a esta vaina Así que, vale jóvenes, vamos a ver Tengo aquí el contador de FPS en 60 Está bastante bien, yo voy a jugar Ya ustedes se encargan de ver ese contador Ya que aquí me estorba un poco Y no puedo ni jugar bien, a ver Déjenmelo, muevo aquí Ya tiene la X, listo Ahora sí, vámonos con los Con los buenos gameplays jóvenes Tengo los gráficos a tope, al máximo Porque se viene la primera víctima Aquí está jóvenes Uy, está bien bot Está bien bot, lo vamos a matar Vale, este, esto es como que a veces me espanto Digo, ¿será que sabe jugar o no? Porque hay unos que sí saben y otros que no Como por ejemplo, podemos ver estos que están aquí El primero era bot Y pues este no sé, creo que también es bot psycho ¡Ay mi madre! Vale jóvenes, pues también era bot psycho Así que, todo bien, todo correcto La voy a poner, ahí vamos a ver Cómo se ve la mira Tengo los gráficos, les repito Que los tengo en muy alto En lo más máximo, con todo activado Y se ven muy bien los gráficos Miren nada más los reflejos de este De esta AK Con la mira por 4.4 Y miren, ¡oh, oh, oh! Punta Súper chingón Se ve bastante lejos Y lo que me gusta mucho Los gráficos que estamos presenciando Jóvenes que Hay muchos reflejos Hay muchas cositas así Y me ha dado uno que otro tirón Eso sí, no podemos negarlo Pero en casi todo el gameplay Se me ha mantenido A 60 FPS Tengo la pantalla en 120 Hz Pero en Battle Royale Solo podemos jugar A 60 cuadros Así que, vamos a buscar más gente Porque si no, esto se pone aburrido ¡Aaah! ¡Tu casa! Es un poco difícil alcanzarlos Uy, aquí me disparan Jóvenes ¡Muere perro! Uy, está El AK está muy rota Está muy rota el AK Deberían nerfearla Pero bueno Estamos cazando lo que es Pues el helicóptero ese Ya se detuvo en una de esas cosas moradas Lo voy a marcar Y voy a ir en el supercoche este En el En el Eurotruck Driver Y pues nos vamos a ir recién Hasta donde esté el men Hay que estarlo vigilando constantemente Ya que El helicóptero Lo bueno O lo malo Lo malo para quien lo maneja Es que se marca en el mapa Y lo bueno para los que lo quieren alcanzar Es que pues igual Se marca en el mapa Y podemos saber si se está yendo O no Como por ejemplo Ahorita está en la zona esa morada Solo es cuestión de que yo llegue Solo que este coche no es tan rápido Que digamos ¡Uy, mira que vamos rompemadres! Pero Pues esperemos alcanzarlo Jóvenes Hay que llegar más o menos Uy, aquí se ponen unas huellas ¡Ay, qué hice! Ya me atoré Bueno, vamos a matar a este ¡No! Mi carro, tío Me disparó a mi carro Vamos a agarrar lo que es Mi arma personalizada Esta AK me la pasó un suscriptor Me dijo cómo armarla Y bueno, es esta que están viendo por aquí La vamos a cambiar por la que ya traía Y ahora sí Esta AK está súper rota Está muy cabrona Así que pues Pelenojo Ok, ok Los veo, jóvenes Están allá abajito En el drop Rosado Se estaban dando ¡Uy, ahí están! ¡Ahí están, jóvenes! ¡Para tu casa, perro! ¡Uy! Este sí me está pegando duro Pero ya Ya lo matamos Nos dispara Otro Helicóptero Así que hay que ponernos atentos ¡Jóvenes! Pues aquí me estuve encontrando Bastantes botsitos Entonces Yo mejor me salto Donde salen las partes chidas Mejor, mejor Así que vámonos recién Quiere subir Quiere subir Al menos eso es lo que yo creo Unico, jóvenes El otro main Corrió Tres, a huevo que sí Creo que vamos bien Vamos muy bien Estoy viendo cómo Se aproxima A lo lejos Un oponente ¡Ay, mi madre! ¡Qué puntería que tengo! En serio Que esta AK Que está muy personalizada Es capaz de disparar A largas distancias Está tuneada Lo suficientemente poderosa Para reventar enemigos A lo lejos Para descuartizar Para hacer pedazos A cualquier persona Y vale Vamos a ver Que aquí hay armitas Nos encontramos Una All Gear 26 Dice ahí Entre paréntesis Que es mítica Yo la verdad Nunca había agarrado Un arma mítica Ni siquiera sabía De su existencia Disculpenme Soy novato Todavía en el COD Pero bueno No dispara tan mal Vamos a ver Se ve que está Muy perrona Tiene 100 balas Quizá sea Un arma Que nos pueda beneficiar En el último encuentro Que vamos a tener Porque me estoy dando cuenta Que quedamos Dos personas Así que Quizá el último sea Bot Psycho Vamos a preparar Todo el equipo Que vamos a usar Únicamente tengo Granadas de humo Que la verdad Es que en este juego Son útiles O no lo sé Pero bueno Ya vamos a hacer ¡Ay ya está! ¡Ay ya está jóvenes! Está del otro lado del río ¡Uy no! Le dimos Un tiro Dos tiros A la furia Hermanos No De veras Que Que no me gusta Tanto Tira un poco Un poco de lado Vamos a regresar Por el AK Ese crack Si sabe jugar Llevaba su blindaje A tope Así que vamos a robarnos Aquí el AK Vale Ya la traemos Otra vez de nuevo El AK Más maciza Súper cabrona Riqueterre Contra pinches De dioses El AK 47 Es la mejor arma En todos los juegos Deben admitirlo Es la diosa De los juegos Shooters Y bueno Vamos a ver Desde aquí Yo creo que Si le podemos Dar aquí Bien táctico Uy no Chicos Es difícil No Le dimos un montón De balazos Pero no se murió Tengo una puntería Una puntería Muy buena Lo maté Jóvenes Lo maté De lejos Lo maté De lejos Debo estar Demasiado Crack Para matar No Estoy muy perro Y bueno Jóvenes Aquí unos cuantos Saludos Que me pidieron Bueno Que puse ahí En un comentario Que les iba a saludar El primero es Fernando B XG Un saludito Crack Vamos a ver Al Cot Sargent Este batillo Siempre comenta Así que me cae bien Es muy bueno Muy bueno Pues nada Para Cristian Iván Benavides Planchana Saludos Para Irving García Saludos Para Wilk Hunt Saludos Para Abner Aquino Saludos Para Miguel Rosales Saludos Para Juan Trap 45 Y Saludos Para Keyler Ávila Veleño Y finalmente Para Arturo Kun Si tú Quieres Un saludo Simplemente Coméntalo En el comentario Fijado Que siempre dejo En todos los videos Así que Vámonos Recio Hap Hap